de la cuerda y hay esa roncadera de este cabrón y hay esa roncadera, ¿tú crees que tú estás hablando con un tigre del pacho? que no se sabe la ley, manito yo, manito you talking to a two-time felon, manito, yo he ido a la roca siete veces, manito y penetro desde que llego, manito, tú no estás hablando con un loquito estúpido, yo soy inteligente, yo sé leer, son tus tácticas, yo me las sé y que yo le mando los papeles míos a ustedes, un dropbox, para que yo lo vea yo, y que yo me exite y lo suba después, estúpido, Rafipina tú sabes por qué tú me respondiste, tú sabes por qué tú me respondiste, oh my god, manito, tú sabes por qué tú me respondiste a mí, Rafipina porque tú lo que eres un artista frustrado al final, yo diablo, qué cura lo que espera, ya me dame un trago ahí tú lo que eres un artista frustrado, mi hermano real, esa es la verdad oye que lo que es Rafip, me dame un millón, ¿por qué? porque yo apuesto mi nombre que tú no vas a subir los papeles del acuerdo del contrato que tú firmaste con la fiscalía con la fiscalía para llegar al acuerdo que te quiten 19 cargos y nada más te dejen 2 y nada más te dejen 2 2 3 2